Bueno, vamos ahora al resumen internacional. Vamos a hablar de, en esta primera parte, de cuatro países en los que es palpable el injerencismo de Estados Unidos, imponiendo, tratando de imponer sus narrativas y su dominio. Y empezamos por Venezuela. Venezuela sigue en el primer plano de la información. Ayer viernes se produjo lo que podríamos denominar la nueva fase del sabotaje contra el proceso electoral que dio como ganador al presidente reelecto Nicolás Maduro Moros. Y fue un sabotaje que denunció el propio presidente, muy calculado y estudiado con ayuda injerencista del exterior de Estados Unidos. Ese sabotaje empezó a las cuatro y cuarenta y ocho de la mañana del sistema eléctrico nacional financiado del exterior en la hidroeléctrica del Guri, que es la que genera la energía eléctrica para más del sesenta por ciento del territorio nacional venezolano. O sea, después de haber perdido y no y no haber obtenido éxito en las reclamaciones sin pruebas que ha formulado la oposición de derecha, extrema derecha, pues ahora recurren, denuncia el gobierno de Venezuela al sabotaje, el terrorismo a través del sabotaje de la principal generadora de energía eléctrica en Venezuela. Están tratando de repetir una unas acciones que desarrollaron en el año dos mil diecinueve que generaron enorme violencia. Buscaban que eso mismo se generara ahora, pues se equivocaron porque el gobierno corrigió rápidamente ayer por la noche ya había energía y la tranquilidad había regresado a Caracas y a otras ciudades y ha ido regresando progresivamente. Ayer tuvimos oportunidad de hacer seguimiento de cómo el pueblo venezolano, especialmente el de Caracas, guardó absoluta compostura y soportó ese apagón con tranquilidad, con paciencia, hasta que se restableció sin que se generara ningún acto de violencia como pretendía la derecha y Estados Unidos, que está detrás de esto, la CIA y los organismos injerencistas de los Estados Unidos. De eso no hay duda, ha dicho el gobierno de Venezuela. Estamos viendo una imagen tomada de Telesur, de lo que llaman la Plaza de la Juventud, con una plaza muy bella, construida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro ayer en la noche. Maduro dijo, como siempre estoy junto al pueblo y me encuentro al frente de la situación enfrentando este ataque criminal contra el sistema eléctrico nacional. Lo he dicho y lo repito, calma y cordura, nervios de hacer el fascismo desesperado, ataca al pueblo, pero juntos superaremos esta nueva arremetida. Nosotros siempre venceremos, dijo el presidente. Y el martes veintisiete, yo esta semana fue de mucho movimiento en Venezuela. El martes veintisiete, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, así se llama esta alianza, se pronunció respaldando de manera unánime al presidente reelecto Nicolás Maduro. El ALBA, que muy poco se menciona en los medios de comunicación de las oligarquías, es decir, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, es la Alianza Económica de Cuba, Bolivia, ahí están los presidentes, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, esa es una una isla del Caribe, Antigua y Barbuda, así se llama, Antigua y Barbuda, es un solo nombre, San Vicente y las Granadinas, es un solo nombre, tiene la conjunción y, San Cristóbal y Nieves, estos tres países, pequeñas islas, con escaso, escasa población, pero con el, con igual valor de su voto en todas partes donde se presenten, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y San Cristóbal y Nieves, hacen parte del ALBA, también Granada, otro, otra isla del Caribe, Santa Lucía, otra, y Venezuela, son diez países, estos diez países integran el ALBA, estos países, como son pequeños y escasa población, pues, los ningunean, los minimizan las élites de los y los medios, los desaparecen, pero tienen igual importancia para nosotros y para los organismos internacionales a los que pertenecen, pues el ALBA se pronunció, se reunió en Venezuela y expresó su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro. El miércoles, el mismo martes, también el presidente Maduro anunció el cambio en su equipo de gobierno en un cincuenta por ciento, una de las cosas que más llamó la atención, o uno de los hechos es que nombró a Diosdado Cabello, el el líder de la revolución bolivariana, que era el vicepresidente de el presidente Chávez, cuando le dieron el golpe a las derechas en el año, en el once de abril del año dos mil once, perdón, dos mil dos, el once de abril del año dos mil dos, él era el vicepresidente y fue el encargado de asumir brevemente el gobierno cuando el presidente Chávez fue restablecido y de entregarle el gobierno nuevamente cuarenta ocho horas después a Chávez. Pues fue designado por Maduro como nuevo ministro del interior y justicia. El miércoles veintiocho a un mes de las elecciones se produjeron multitudinarias manifestaciones de el chavismo y estamos viendo una imagen que captamos de Telesur, hemos estado haciendo un seguimiento de Telesur, gran transmisión la de Telesur en todos estos días, pero sobre todo ayer, ayer hicieron una gran transmisión mostrando que Caracas y el país estaba tranquilo, no había ningún brote de violencia como pretendía la oligarquía no solo venezolana y no continental, de modo que incluso el presidente Maduro destacó el esfuerzo informativo de Telesur, muy bien, por Telesur. Es una, es uno de los canales que invitamos a mirar, también BTV, también La Iguana, también Venezuela News y otros que nos mencionaba Osli Hernández en la entrevista que hicimos la semana inmediatamente anterior. Bueno, allí estamos viendo ya que el miércoles veintiocho para conmemorar el primer año de el triunfo del presidente Nicolás Maduro, una gran movilización como decíamos de las huestes, del campo, del espacio bolivariano, del pueblo bolivariano. Allí está, miren ustedes, esto no lo ven en los medios de las élites, ¿no? Esto no lo van a ver nunca en Caracol, RCN, no. Todos los medios de las élites en el continente y en el mundo están casados con Corina Machado y con la extrema derecha golpista en Venezuela. Y invisibilizan, censuran, ocultan, silencian, callan todo lo que hace el gobierno del presidente Maduro y el campo bolivariano. Pues miren ustedes la movilización. Ahí está. Este es un una comparación de las dos manifestaciones. Al lado derecho la que convocó Corina Machado y al lado izquierdo la que convocó el se convocó en favor del presidente Nicolás Maduro para conmemorar o para celebrar el primer mes del triunfo. Vamos a dejar a rodar el video. Bueno, la imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces ahí está la comparación. Esto no lo verán en los medios hegemónicos. El el jueves veintinueve Samuel Moncada que es el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas presentó un informe muy minucioso, muy detallado, una investigación que hizo sobre quiénes están detrás del sabotaje a las elecciones, de esos treinta millones de llamadas al sistema de computación del Consejo Nacional Electoral para bloquearlo, ¿no? Treinta millones de llamadas por minuto. Eso lo hicieron desde una granja de bots, o sea, un sistema de manipulación de robots a un altísimo costo. Treinta millones de llamadas por minuto para bloquear el sistema y detrás de muchas otras acciones desestabilizadoras, pues denunció Samuel Moncada que detrás de esto estaba Estados Unidos a través de la USAID, de lo financia, de la CIA, de la ANED, de múltiples organismos de financiación de los Estados Unidos. Hizo un minucioso estudio muy destacado que vale la pena buscar en internet para leerlo. Incluso se anunció por parte del presidente de la Asamblea Nacional que ahí están los organismos comprometidos que se va a publicar un libro con esta investigación muy detallada, muy minuciosa, alrededor de cuarenta minutos demoró la exposición que hizo magistral el doctor Samuel Moncada, embajador de Venezuela en las Naciones Unidas, lo hizo en la Asamblea Nacional en sesión especial. Vale la pena acercarse a esto. Aquí estamos entregando elementos de investigación para que miren la otra cara de la información, no se queden con lo que les dice Caracol y RCN. Lo que nos decía el maestro Calarca, ¿no? La gente se queda con lo que les dicen los medios porque les da pereza o porque falta información o porque simplemente asumen el discurso hegemónico. Segunda noticia sobre intervención injerencismo en América Latina por parte de Estados Unidos. En Honduras, la presidenta Xiomara Castro, esposa de José Manuel Zelaya García, denunció injerencismo luego de que la embajadora estadounidense, allí Laura Dogu, realizara comentarios sobre la reciente y críticas sobre la reciente visita a Venezuela del ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, y el ministro y el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Roosevelt Hernández. A raíz de esos cuestionamientos que hizo esta señora embajadora, injerencistas, criticando que por qué habían ido dos altos funcionarios del gobierno de Honduras a reunirse con altos funcionarios del gobierno de Venezuela, entre ellos el ministro de Defensa, el general Padrino López, ¿por qué habían ido? ¿Por qué Honduras le tienen que rendir cuentas a Estados Unidos? Inaudito, ¿no? Pues de inmediato el gobierno de Xiomara Castro dijo que se suspendía el tratado de extradición que hay firmado con Estados Unidos. Una actitud en yesta que asume la doctora Xiomara Castro para rechazar el injerencismo. Allí estamos viendo una imagen de la embajadora ante el ALBA de Nicaragua, en la reunión del ALBA a la que hacíamos alusión cuando se lo daba el presidente Nicolás Maduro. La tercera noticia sobre injerencismo de Estados Unidos. Viene en México a lo largo de toda la semana, este es otro programa que recomiendo, la mañanera se llama, conferencia de prensa diaria, comienza a las ocho de la mañana y termina a las diez horas de Colombia, diez, diez y media, siete horas de México. En esta rueda de prensa el presidente López Obrador, André Manuel López Obrador, todos los días comparece ante los medios para dar información sobre cómo marcha su gobierno y responder preguntas de los periodistas. Pues el viernes estuvo destinada a que allí se instalara el encuentro continental de comunicadores independientes. Muy interesante encuentro, tuvimos oportunidad, allí aparece con una comunicadora argentina del lado izquierdo y con una comunicadora alternativa mexicana, el presidente al final de la instalación. Pero a lo largo de toda la semana, el presidente López Obrador denunció el injerencismo del embajador, también el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, quien se dedicó a criticar que el gobierno del presidente André Manuel López Obrador, ahí vemos la gran cantidad asistente a este encuentro continental reunidos con André Manuel López Obrador en la sede del gobierno de México. Este señor Ken Salazar criticó indebidamente sin que le correspondiera porque asume injerencismo, intervencionismo en asuntos internos de México, cuestionó que el gobierno de López Obrador impulsara la reforma del sistema corrupto de justicia existente en México y que esté impulsando, como lo está haciendo ahora, con las mayorías que le acaban de reconocer, con la asignación como manda la Constitución mexicana de los pues de las curules, de los senadores plurinominales, impulsara o impulse la reforma del sistema judicial. Pues esto tiene con las pestañas paradas a los a la oligarquía mexicana y está siendo ayudada por el injerencismo gringo. El presidente López Obrador ha rechazado ese injerencismo, lo hizo a lo largo de todas las mañaneras de la semana que termina y en una actitud de soberanía dijo que quedaba suspendida el relacionamiento con el embajador Ken Salazar. Declaraba en pausa, fue la expresión que utilizo, en pausa las relaciones con la embajada. Una actitud valerosa del presidente de México y allí mismo pues inauguró el encuentro continental de comunicadores independiente. Entre otras cosas, el presidente López Obrador dijo toda revolución verdadera necesita de comunicadores revolucionarios. Excelente frase, toda revolución verdadera necesita de comunicadores revolucionarios, de periodistas revolucionarios. Y cuarto hecho que tiene que ver con el injerencismo en Chile, un hecho que concatena con lo anterior, en Chile se produjeron, se conocieron los acuerdos encabezados por la general, general a jefe del intervencionismo de América Latina, Laura Richardson. Y nada menos y nadie más que con la ministra de defensa de Chile, del Chile del presidente Gabriel Boric. ¿Saben quién es? Maya Fernández, nieta, nieta de Salvador Allende. Vamos a ver una imagen de ella allí, rodeada de todos los delegados gringos y de todo el alto mando chileno de la escuela pinochetista. Qué doloroso, obedeciendo a la generala Laura Richardson, que viene reuniéndose con los gobiernos de América Latina, con los que con los que son afines a Estados Unidos para someterlos a sus directrices. Con razón, Boric arremete contra la revolución bolivariana. Miren a su ministra de defensa. Esto sería, esto es doloroso porque es desde nuestro punto de vista un insulto a la memoria de Salvador Allende. ¿Por qué? Porque fue del imperio que representa la señora Richardson y los altos mandos que están con ella ahí, que se perpetró el golpe de estado violento, criminal, violador de los derechos humanos, un verdadero genocidio que se cometió desde el 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende y el pueblo chileno que ocasionó más de 3.000 desaparecidos y centenares y centenares de jóvenes y personas del pueblo, mujeres y hombres asesinados y torturados y desaparecidos. Pues con los generadores de ese atroz golpe de estado fascista llegó a un acuerdo, el gobierno de Boric y la señora Maya Fernández, nieta de Salvador Allende. Dolorosísimo. Lo lo dice Paola Dracnik en un en un trino. Vamos a mirarlo allí. Dice dice Paola Dracnik, una periodista chilena. El general Brown del Estado Mayor conjunto de Estados Unidos publica feliz este mensaje en X para agradecer a Chile, facilitar las condiciones y la infraestructura necesaria para la realización de la conferencia sudamericana defensa que organiza el comando sur del ejército de Estados Unidos, la máxima autoridad del comando sur, la comandante Laura Richardson se hizo conocida por sus polémicos dichos sobre la gran cantidad de recursos naturales de América Latina Sur que hay que cuidar, dice ella, para 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 susumir los Estados Unidos. Por supuesto, Richardson aprovechó para hablar de Venezuela extensamente convirtiéndose en uno de los temas importantes del primer día de la conferencia. Con razón entonces todo lo que están haciendo para desarrollar un golpe cibernético contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahí queda la la evidencia desde estos mandaderos del imperio estadounidense. El injerencismo expresado en cuatro países. Bueno, y veamos la quinta noticia internacional. Fue detenido Pavel Durov, el creador de Telegram, que es una, bueno, que es una entidad que se considera una, un espacio en internet que se considera como la competencia de WhatsApp. Es el WhatsApp ruso, ¿no? Pues este es un señor multimillonario como todos esos, ¿cómo se, cómo podríamos denominar? Creadores, ¿no? De los espacios de internet, de todos estos, de todas estas redes. Solamente tiene 39 años, el fundador de la plataforma comunicacional Telegram. Fue arrestado por la policía francesa después de que su avión privado, imagínense, anda en avión privado, aterrizara en un aeropuerto de París el sábado. Según la autoridad, el multimillonario de 39 años fue detenido en relación con una investigación sobre la falta de moderadores en Telegram, algo que anteriormente él había negado. Le están endilgando que, no sé si tenemos una imagen allí en la que comparan los delitos supuestos por los que lo están investigando y el silencio de que guarda Francia en relación con, bueno, con el genocidio en Israel. Pero imagínense ustedes que los indican, lo culpan de todo lo que se vierte en las redes. Es como si a a a los dueños de la otra red los culparan de lo mismo, ¿no? O como si el al dueño de un carro que no lo conduce, lo culparan de todo lo que se cometa con ese carro. Absurdo. Es un claro ejemplo de persecución contra el generador de un medio competencia de las redes del mundo capitalista. Es una competencia allí interpoderes. Y una violación de la libertad de expresión y de la libertad de empresa que tanto dicen defender los países capitalistas, en este caso Francia. La sexta noticia es que no debemos dejar de hablar de Palestina. Se han conocido unas cifras del horror, las difunde Gustavo Bolívar, en Gaza no hay una guerra, Palestina no tiene ejército, hay un genocidio contra la sociedad civil. ¿Cómo alguien puede apoyar o guardar silencio frente a este horror? Miren las cifras, dice Gustavo Bolívar, en eso estamos completamente de acuerdo. Catorce mil niños asesinados. Cuarenta mil setecientas once víctimas hasta antier. Todos los días crece el número de víctimas. Once mil ochocientas mujeres asesinadas por el régimen genocidio de Israel. Más de cien periodistas, creo que van de más de ciento cincuenta. Las cifras del horror. Y RTBC anuncia un documental sobre el genocidio en Gaza para este primero de septiembre. Entonces vamos a mirar la promoción que hace, que se hace, incluso desde la red del presidente Petro de este documental. ¿Qué opinas, Ama? El primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas aún no termina. Como pueden escuchar, hay ataques aéreos a nuestro alrededor mientras filmamos. En este momento, más de cuarenta mil personas han perdido su vida en Gaza. Esta es la primera ocasión que informo algo así, así que no tengo palabras para expresar mis sentimientos. Papá me llevaba en sus brazos. Mi papá se fue al paraíso. Hemos perdido el valor por la vida humana. Killson Inside Gaza estrenó domingo primero de septiembre, diez de la noche. Y queda la invitación para que vean el programa en Colombia RTBC sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Bueno, hay una noticia internacional que conmovió también el mundo del deporte, el fallecimiento de Juan Izquierdo, jugador del Nacional de Uruguay, quien sufrió un paro respiratorio en pleno juego. Parece que no fue atendido con la suficiente presteza y falleció hace poco. Sua conmocionada al mundo del fútbol, sobre todo por la insolidaridad de la de la Comebol. Entidad que ha organizado un encuentro dentro de Uruguay y Guatemala en Miami, amistoso. Y a pesar del fallecimiento de este joven, para mañana creo que es que está programado ese partido. No lo aplazaron. Solo les interesa el recurso económico que se genera con el fútbol. Ayayay.